Sean bienvenidos a Afición Auri Azul. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Y Pumas ya tendría definidas sus primeras bajas para la apertura 2024. Los Pumas de la UNAM se encuentran lejos de su mejor versión dentro del terreno de juego, así lo han dejado en claro en lo que va del torneo clausura 2024. El equipo felino sigue sin reencontrarse con la victoria, pues el pasado fin de semana empataron sin goles ante Cruz Azul, resultado que apoyó poco a ambos clubes en sus aspiraciones por escalar posiciones en la tabla general. Si bien el cuadro de la UNAM se encuentra concentrado en el presente certamen futbolístico, algunas miradas ya están puestas en el próximo apertura 2024, en donde se planean algunas altas pero también bajas. Las bajas que Pumas tendría para la apertura 2024, la actual plantilla sufriría una serie de bajas que sin importar si Gustavo Alemas se va o se queda, ya no tendrían cabida en el equipo. Cristian Tavos sería la primera baja, pues el futbolista uruguayo llegó procedente de Cruz Azul, pero de a poco se ha hecho para ganarse un puesto dentro del equipo, quedando a deber mucho con los Pumas de la UNAM. Adrián Aldrete y Jesús Molina serían dos de los veteranos que también emigrarían del cuadro felino, pues ya no han sumado la actividad esperada y tendrían las semanas contadas en cantera. Por otro lado, Pumas le mete presión a Gustavo Alema y revelan polémica charla con Mejía Verón, previo al duelo ante Mazatlán. Las cosas en los Pumas de la UNAM no andan nada bien, pues la presión por conseguir resultados positivos comienzan a ser más grandes cada día. Y prueba de ello es que el técnico Aurea Azul Gustavo Alema recibió una inesperada visita de uno de los altos mandos del cuadro universitario. Se trata de nada más y nada menos que de Mejía Verón, vicepresidente de los felinos, quien entabló una misteriosa charla con el timonel de los Aurea Azules en pleno entrenamiento que se llevó a cabo en la cantera. Fue el portal High Sports, el cual publicó un video de ambos personajes charlando en este ensayo, pero fueron los amigos del portal Somos Pumas los que revelaron que hubo un reclamo sutil para el trabajo del entrenador argentino tras la mala racha que están arrastrando los felinos. Durante la grabación de este video, no se escucha nada al respecto. Dichos medios mencionados aseguran que es señal de que Mejía Verón está atento al trabajo de su estratega, por lo que estaría intentando meter algo de presión al timonel para que el equipo cierre lo mejor posible el clausura 2024. Y esta no es la primera vez que se habla de que la directiva felina está un tanto inquieta ante la falta de buenos resultados en esta campaña. Incluso hace unas semanas, previo al duelo ante Cruz Azul, los rumores aseguraban que Le Ma tenía un ultimátum si no conseguía vencer a los cementeros, pero al parecer el insípido empate lo salvó de la guillotina. Por último, Estrella de Pumas deja entrever su salida al término del clausura 2024. Eduardo Salvio es uno de los jugadores más destacados del cuadro felino, al cual podría dejar al término del torneo clausura 2024, pues en verano concluye contrato y de momento no se ha hablado de ninguna renovación. Ante dicho panorama, el mismo Toto Salvio dejó entrever su salida del cuadro capitalino, haciéndole un guiño a Boca Juniors, su ex equipo, y al cual aseguró nunca le cerraría las puertas. Veo los partidos en la bombonera y me dan unas ganas de estar ahí. Se viene el estadio abajo. A Boca nunca le cerraría las puertas. Creí que era el momento de irme por lo que había vivido y estar más tranquilo, pero no quiero decir que se me haya ido las ganas de estar ahí. Hoy estoy bien en Pumas, pero Boca es Boca y no hay nada así. Eduardo Salvio, Ateiza Sports. El futbolista argentino reiteró que extraña mucho a Boca Juniors, pues considera un privilegio haber podido defender sus colores y espera que no haya sido la última ocasión. Su vínculo con los Pumas de la UNAM terminaría el próximo junio, por lo que de no renovar con los capitalinos se convertiría en agente libre y podría fichar con el equipo que más le convenga. Se habla de que los rayados de Monterrey estarían interesados en él, por lo que podría ser una de sus opciones, si es que desea mantenerse dentro del fútbol mexicano. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.